Nos sentimos tremendamente orgullosos de tener una ciudad como la nuestra, una ciudad moderna, una ciudad que se ha convertido en el ejemplo de otras ciudades y de hecho que se ha convertido en la ciudad más sofisticada de toda la región. Es por eso que nosotros día a día nos esforzamos bajo la dirección del alcalde Álvaro Arzú en poder mejorar cada día, en poder prepararnos, en poder profesionalizarnos. Dentro de esa ciudad moderna, contamos con un servicio de transporte colectivo, Transmetro, que ha sido el ejemplo a nivel latinoamericano y de muchos otros países, porque hasta el momento sigue siendo funcional y va a ser cada día más funcional. Y esto es parte del esfuerzo de todos los guatemaltecos, de la buena inversión que se hace con sus impuestos, pero muy en especial del punto de visión del señor alcalde Álvaro Arzú en cuanto al futuro que deseamos en esta ciudad para vivir, donde seguimos siendo la plataforma de ejemplo de un buen trabajo, de un trabajo en grupo, en pro y en beneficio de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad capital.